muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí con la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de aliexpress plaza envió desde españa y es que tenemos una nueva una pequeña tona de cupos citos aparte de múltiples promociones que estamos viendo en pantalla vale en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace que lo va a llevar directamente hasta aquí contra con las diferentes promociones con ofertas destacadas novedades y todo lo demás y lo más importante de todo que es como digo los cupones aquí ya nos pueden hacer alguna idea de de algunos cupones pero los cupones son estos otopati 3 otopati 11 y otopati 35 vale son esos que tenemos en pantalla y para nuevos usuarios también tendremos esos dos que aparecen abajo vale este será el descuento que nos van a aplicar y este será la cantidad mínima que debamos alcanzar para poder beneficiarnos de esos descuentos vale como digo en la descripción del vídeo porque dejar un enlace que lleva directamente hasta aquí hasta la landing page donde van a funcionar perfectamente todos esos cupones os dejaré también la descripción del vídeo enlazo un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por un céntimo de dólar que más cosas nada más cualquier problema duda comentario en la descripción del vídeo y os ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós